Yo creo que para simplificar lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo con respecto a todo lo que sabemos, tengo unos jugadores con unos huevos tremendos, porque internamente sabemos lo que está pasando y cada vez que vuelve a suceder algún tipo de lesión de algún compañero, el otro compañero que entra saca la valentía, el coraje de que las cosas sucedan, de que las cosas que trabajamos durante la semana no salieron nada porque tuvimos que cambiar un sistema táctico de nuevo y los chicos afrontaron el sistema táctico nuevo, el intentar, el que las cosas no salen, el intentar de defender, atacar. En resumen, tengo unos jugadores con unos huevos tremendos, de nada. Por acá, Daniel Sandoval de Canal 6. Tano, ¿ya hay algún reporte de los que salieron por lesión en el caso de Erick, de Rodrigo, de Jordi? ¿Ya se sabe algo de sus lesiones? Sí, de lo que tengo entendido del doctor recién, lo de Erick fue sorpresivo. Durante la semana ha trabajado bien y en un momento ejecuta un pase y sucede. Esas cosas no se pueden predecir. Jordi creo que tiene la clavícula rota, lo perderíamos para el campeonato. Rodri no podía parar el sangrado, Rodri se sentía mareado por conmoción y que hay que respetar ese tipo de situaciones, también lo pierdo, por lo menos una semana. Pero ahí estamos, ahí vamos a enfrentar el día miércoles a Cholo, con los que estén dentro del campo de juego y le vamos a dar pelea. Por acá un gusto saludarlo, Betsy Hernández para Once Diario. Preguntarle qué tanta es su preocupación, porque ya si bien contaban con bastantes bajas, ahora se pierden más jugadores, ¿qué tanto le preocupa? Y en general del día de hoy, ¿qué es lo que más destaca? Sí, buenas tardes. La preocupación desde que tenga uno a la cantidad que tenga el día de hoy. Siempre me va a preocupar porque es algo que sucede. Nosotros estamos pasando por esa situación donde un golpe me saca un jugador. Muy pocas veces sucede en ese, uno sí, cada 20 días sí, pero no, nosotros era... 20 minutos tenía que hacer dos cambios por golpe y me lo sacaba. Seguir trabajando, esta es la única manera. ¿Y la segunda ya me olvidé? Los jugadores. Los jugadores de enorme caerse, los jugadores donde intentan siempre, hoy el protagonista siempre lo digo, son los jugadores. De nada. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adriana Maldonado de ESPN, un gusto saludarte. Por ese gol en tiempo de compensación, por todo este tema de las lesiones, este triunfo, ¿a qué te sabe a esta altura del torneo? Tomando en cuenta en que se reencuentran con el triunfo en calidad de visita y que se viene una seguida de partidos en donde todavía Monterrey puede aspirar a calificar directo a la liguilla. Sí, hola Adri, buen día. Buenas tardes. Era importantísimo ganar, era importantísimo ganar de visitante de nuevo, era importantísimo sumar. Si bien todavía tenemos partidos pendientes, nos tendríamos que sumar a los lotes de arriba para poder estar en una zona donde nos permita trabajar más tranquilo. Teníamos que llevarnos algo de acá, lo logramos, sacamos un triunfo. Si bien el partido por momento hubo merecimiento del rival que pueda meter gol, nosotros también tuvimos la nuestra, quizás un empate hubiese sido lo mejor, pero el fútbol tiene estas cosas. A veces el merecimiento nos lleva a la victoria. De nada. ¿Qué tal Fernando? Víctor del Río de Deport 13. Dado que tuviste que hacer cuatro cambios de los cinco que fueron por lesión, ¿a qué se deberá tanta lesión en tu equipo? Prácticamente es un hospital. Es parte de, es un deporte donde hay lesiones, estaremos pasando por una situación donde un golpe me saca un jugador, donde algo es impredecible. Seguramente voy a llamar a una bruja esta semana. No sé, algo voy a hacer. Porque si te ponés a analizar, son bastantes. Pero vamos a salir adelante, vamos a seguir trabajando, y lo han demostrado los chicos, testé quien esté, nos vamos a parar contra el rival que tenga que jugar. ¡Suscríbete!